hola a todos como están bienvenidos a un nuevo tutorial de innovanea hoy vamos a hacer una breve introducción a lo que es constructos y les voy a dejar adjunto en la descripción del vídeo así como también la asignación cómo poder descargar constructos la última versión actualizada para poder comenzar con este desarrollo de nuestras narrativas y poder digamos desarrollarla dentro de construct van a ver que es muy sencillo pero vamos a ir viéndolo parte por parte y de a poco para que puedan ir entendiendo cómo es el manejo dentro de esta herramienta esta es la página principal cuando abrimos el programa directamente de constructos vamos a abrir un nuevo proyecto como ven tenemos diferentes cosas que hacer pero después las vamos sirviendo vamos a abrir un nuevo proyecto open project si ya lo tuviéramos desarrollado acá nos van a aparecer nuestros proyectos recientes vamos a ir a new project muy bien vemos que hay diferentes maneras de elegir un proyecto pero vamos a elegir un proyecto directamente vacío sin nada ponemos open y como ven ya nos aparece la página principal de donde vamos a directamente volcar nuestros contenidos apretamos control scrolleamos para atrás vamos a ver esto que sería nuestro tablero principal como que se conoce como layout uno esto esta línea punteada sería donde nosotros vamos a visualizar todo el contenido todo lo que esté acá digamos va a ir se va a irse viendo a medida que la cámara se va moviendo pero principalmente va a aparecer sobre este lugar esta locación tenemos esta página principal layout donde vamos a colocar nuestros objetos donde vamos a tener nuestro escenario y todo y también el apartado de eventos que es algo que maneja constructos que serían los eventos serían como reglas tienen layout nosotros subimos objetos que por sí solos no generan ninguna acción por eso decimos que cuando hablamos de construct que tenemos objetos y reglas los objetos por sí solos no hacen nada y las reglas por sí solas tampoco porque están ahí pero se las tenemos que asignar a los objetos para que ellos mismos puedan producir ya sea movimientos ya sea alguna cinemática animaciones tipos de colisión etcétera etcétera la idea es que acá podemos volcar los distintos tipos de eventos que vamos a ver más adelante pero vamos a comenzar agregando la parte más sencilla que es un sprite un objeto un personaje para ponerlo dentro de nuestro proyecto vamos a hacer botón secundario insert new object como ven tenemos distintos tipos de manera de objetos ya tenemos muchos tenemos sprites tenemos para agregar botones la verdad que es bastante completo y está en orden alfabético y también tenemos un buscador para hacer todo mucho más rápido para agregar gamepads keyboard mouse vamos a ver un sprite como ven acá en general agregamos un sprite le vamos a poner un nombre yo voy a agregar un conejo que tengo de muestra vamos a ponerle conejo ponemos insert como ven me aparece esta cruz hacemos un clic donde la queremos poner directamente en el escenario y se nos va a abrir este pop up donde nosotros vamos a agregar nuestro objeto lo que podemos hacer es dibujarlo directamente como en nuestro personaje control z para borrar pero digamos esto funciona como un pequeño paint para quizás agregar algo pero la idea sería desarrollarlo por fuera para poder meter nuestro objeto ya terminado nuestros personajes nuestros escenarios nuestros ítems la idea es que esté todo desarrollado por fuera para que tenga obviamente una mejor calidad vamos a ir a esta opción que es abrir y vamos a agregar este objeto este personaje como ven está en png siempre recuerden que tiene que tener fondo con transparencia para poder digamos visualizar únicamente el objeto sin su fondo porque recuerden que esto se va a mover muy bien ahora que ya tenemos nuestro objeto como ven nos agrega una animación por default y no mucho más que eso tenemos para leer animaciones pero lo vamos a ver más adelante como ven ahí se agrega mi objeto si quiero lo puedo arrastrar y mover lo seleccionar lo selecciono lo selecciono como ven estas son las propiedades de layout layout properties si yo selecciono el conejo tenemos las propiedades del objeto todas las propiedades que puedan existir muy bien ahora si ponemos nuestro objeto podemos poner run layout y directamente nos va a reproducir en un navegador el navegador que tengamos predeterminado nos va a reproducir lo que tengamos en el escenario como ven ya tenemos nuestro conejo se ve todo perfecto muy bien ahora yo quisiera que así como para jugar un poco y que vean una cosa más quiero que mi conejo se mueva de izquierda derecha y salte como lo hacen en los juegos de plataforma vamos a ir al apartado de las propiedades del objeto vamos a ir a behaviors que los behaviors son las acciones que va a tener nuestro personaje nuestro objeto nuestro nuestro had distintas cosas que va a tener nosotros le podemos agregar atributos o este tipo de instancias que van a tener que lo van a lo van a lo van a condicionar para que actúe de alguna manera nosotros queremos que nuestro objeto se mueva vamos a elegir el movimiento platform ponemos add y como ven acá ya se me agregó cerramos esto ahora vamos a probar run layout y como ven mi personaje se cae pero porque se cae por qué puede ser porque nuestros objetos cuando nosotros queremos meterles algún evento alguna algún movimiento siempre van a actuar bajo las leyes de la física si nosotros tenemos un objeto y debajo no tenemos nada otro objeto por digamos por lógica siempre va a caer por eso podríamos no sé agregar algo un piso para que digamos nuestro personaje no se caiga vamos botón secundario insert new object vamos a agregar sprite de nuevo vamos a ponerlo acá abajo muy bien voy a dibujar un rectángulo así perfecto lo cierro como ven ya tengo mi rectángulo vamos a ponerlo acá abajo perfecto ahora vamos a hacer run layout qué pasó acá nuestro personaje atraviesa nuestro objeto si recuerdan lo que mencionaba anteriormente los objetos por sí solos no no hacen nada y necesitan una regla para poder digamos desarrollarse y poder hacer algo como este objeto no tiene nada no va a actuar de ninguna manera vamos a seleccionar este objeto no el del conejo sino el de nuestro piso sería vamos a vamos a behaviors de nuevo ponemos agregar uno y vamos a ir a la parte de a ver si lo encontramos vamos a poner un atributo de sólido esto qué va a hacer seguramente algunos ya sabrán qué es lo que va a hacer recuerden para poner run pueden hacerlo acá si no en file save y después le ponen run esto digamos es para probar cómo es que va el proceso del juego digamos ahí nosotros vamos a ver el proceso final vamos a probarlo muy bien y como ven nuestro personaje se queda ahí clavado no se mueve de ninguna manera no hay como ningún movimiento como ven vamos a ponerlo no hay como ven queda ahí porque queda ahí porque yo cuando creé este sólido lo creé con un fondo arriba como ven aunque sea transparente nuestro personaje queda clavado sobre este sprite recuerden que nuestro sprite cuando le agregamos este behavior quedó como un objeto grande aunque tenga aunque o sea nosotros le podemos decir también al objeto que solamente la parte azul no la atraviese pero esta vez vamos a pintarlo así directamente como en este cuadrado ya no tiene la parte de arriba sino que es totalmente completo vamos a agregar otro behavior vamos a ponerlo sólido y como ven ahora nuestro personaje ya no lo va a atravesar esto es para los que quizás lo pintan y piensan que solo el color es el que reacciona no reacciona todo el contorno del objeto vamos a poner run como ven nuestro personaje ya cae acá debajo hacemos flecha izquierda va para la izquierda flecha derecha va para la derecha para abajo todavía no tenemos ninguna animación si apretamos para arriba hay un tipo de salto como ven ya nuestro personaje tiene un poco de movimiento actúa y digamos se produce ese efecto de colisión con el piso el piso tiene un atributo sólido para que este no lo atraviese el otro objeto o los objetos que estén digamos en el escenario así que esto es un avance para que lo puedan comenzar a implementar en sus videojuegos en el desarrollo de sus narrativas bueno espero que les haya gustado la siguiente clase ya veremos un poco más el tema de eventos y de agregar más objetos a nuestro escenario así que espero que les haya gustado y nos vemos en clase